Cuarta derrota Yakisio Remon está hablando. En la siguiente noche, estoy mirando la estantería de novelas ligeras dentro de la sala de manga de la librería Seibunkan. Regresamos de Sin Siro ayer. Estaba escuchando a Sukinoki Senpai hablar sobre cosas al azar y estaba en casa cuando me desperté. Aunque siento que todo ha llegado a su fin por completo, todavía queda una última cosa. Como prometieron, Yakisio y Ayano decidieron reunirse y hablar. Se supone que debo enviar Yakisio a ese lugar esta noche. Después de la cena, aunque aún quedaba mucho tiempo, decidí salir temprano de mi casa. Estaba inquieto y no podía quedarme en casa. Yakisio dijo que quería hablar con Ayano. Ella no está tratando de cambiar su destino. Es porque sus sentimientos ya habían transmitido. El encuentro de esta noche es como la secuela de una derrota. No sé qué les espera en el futuro a los dos. Pensé en eso mientras extendía mi mano hacia la estantería inconscientemente. Oh, el nuevo volumen de FedJK está disponible. El nombre oficial de esta novela ligera es La habitación que alquilé vino con una JK, pero los costos de la comida son tan altos que estoy en mi límite. La historia trata sobre una chica de secundaria que huye a la casa del protagonista y comienza a vivir con él. La descripción realista del libro del aumento de la factura de la electricidad y los costos de los alimentos le ha valido elogios generalizados. Por cierto, en el último volumen, la cantidad de heroínas que viven juntas ha aumentado y parece que el personaje principal se verá obligado a vivir aún más frugalmente. ¿Es el personaje principal va a empezar a repartir periódicos? Me pregunto cómo progresará la historia. Alguien me palmeó la espalda cuando leí la introducción en la contraportada. No, Kun, si viniste aquí después de todo. Eh, Yaquicio. Yaquicio Raymond está parada a mi lado. Fui a tu casa hace un momento y tu familia me dijo que fuiste a la estación. Pensé que estarías aquí. Olvida eso, ¿qué pasa con tu ropa? Yaquicio lleva una camiseta de correr y pantalones cortos. Cuando estaba en la esquina de la librería, sentí algo extraño. Estaba trotando. Además, siempre estoy vestida así. Yaquicio rió despreocupadamente. Pero, mira, te reunirás con Ayano de inmediato. Está bien. Así es como me veo normalmente. Yaquicio mira la estantería frente a ella. ¿Esta es una novela ligera? No. Me pregunto si puedo leerla. Eh, ah, muchas novelas ligeras tienen una experiencia de lectura relajante. Por favor, no te preocupes por eso. Pero todavía no he decidido qué libro debo incluir en mi reporte del libro. ¿Cuál es el libro más delgado aquí? Mañana es el último día de las vacaciones de verano, ¿sabes? Puedo obtener una semana extra si digo que lo terminé, pero lo dejé en casa. Quizás Enza incluso se olvide de eso si tengo suerte. Este se siente interesante. Olvídate de este. Al principio, hay una escena en la que el protagonista desnudo corre por la ciudad. Bueno, ¿qué tal este? Eso tampoco es bueno. Esa es la primera ilustración en color en la que el personaje principal es empujado hacia abajo por una lowly semidesnuda de 800 años. Pensé que había elegido el libro con el título más decente. Tengo que decir que tienes un gusto bastante peculiar con tu selección precisa. Salimos de la tienda después de que prometí prestarle libros. Está completamente oscuro afuera ahora. Yaquicio se estiró mucho debajo de la ferroule. Y ya, es agradable leer un libro de vez en cuando. Siento que me he vuelto un poco más inteligente. Cálmate. Todavía no has leído una sola línea. Muy bien. Todavía queda algo de tiempo. ¿Qué debemos hacer? Íbamos a encontrarnos cerca de la casa de Yaquicio antes de ir a reunirnos con Ayano. Pensé en eso mientras miraba mi reloj. En ese momento, Yaquicio tomó mi mano y miró la pantalla digital. Na, no, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a caminar hasta allí? Am, estaba pensando en matar el tiempo y luego tomar el tranvía. Hum, ya veo. Yaquicio susurró aburrida y pateó el suelo con las suelas de sus zapatos. Ah, cha, esto no se puede evitar. Correré un rato y me dirigiré allí. Entiendo. Bueno, reunámonos a la hora prometida. Bueno, noto que la actitud de Yaquicio parece extraña. Me rasqué la cabeza y aparté la mirada de ella. Ah, pero llegaremos a tiempo si caminamos hacia allí ahora. Necesito más ejercicio recientemente. Caminemos, sí. Mi tono es bastante descarado. Yaquicio siguió con la misma actitud. Ah, ahora que lo pienso, mis músculos se enfrían después de leer. Supongo que caminar suena mejor que trotar en este momento. Miré a mi lado. Yaquicio y yo nos miramos. Ambos no podemos evitar reírnos. Ahora que lo pienso, Yaquicio se dirige al mismo lugar que yo, ¿verdad? Ahora, continué de forma antinatural. Así es. No se puede evitar. Me iré contigo. Yaquicio cruzó las manos detrás de la cabeza y me lanzó miradas burlonas. La miré con una sonrisa irónica y caminé a su lado. Durante la mayor parte del paseo de 40 minutos, estuvimos charlando sobre cosas triviales. La tarea de las vacaciones de verano, sobre la ceremonia de apertura de la escuela en dos días, la senpai en el club de atletismo que parece aterradora pero en realidad tiene un corazón bondadoso. Yaquicio era muy habladora, pero luego bajó el tono gradualmente. Es porque estamos casi en el destino. El lugar que le prometimos a Ayano es el patio de recreo de la escuela primaria donde los dos solían ir juntos. Estoy en el camino fuera de la escuela para ver qué hay en la escuela a través de las rejas. Las luces del edificio de la escuela están cerradas. Tal vez sea demasiado tarde para decir esto, pero esto es una entrada ilegal, ¿verdad? Casi es la hora. Yaquicio se llevó las manos al pecho y respiró hondo. Ella susurró ok. Entonces, levantó la cabeza. Bueno, me iré. Oye, Yaquicio, es un poco tarde para decir esto, pero está bien que entre a la escuela primaria sin permiso, no te regañarán. Lo dices muy tarde, estoy preocupado. Después de todo, Yaquicio puso sus manos en su cintura. Ella sacudió la cabeza con impotencia. La escuela primaria termina en la tarde de todos modos, así que no importa incluso si grito. Estoy acostumbrada a este tipo de cosas. No me digas que esta chica es reincidente. Como sea, no soy yo el quien será regañado. Iba a despedirla suavemente. Sin embargo, Yaquicio golpeó suavemente mi pecho. No, Kun, dices eso porque estás preocupado por mí, ¿verdad? Eh, no, eso es imposible. Gracias. Puedo hacer esto yo misma. Espérame aquí, Nook Kun. ¿Hata sí que tengo que acompañarla de regreso también? Es un poco aterrador e incómodo estar solo en una zona residencial por la noche. Yaquicio parece haber notado que estoy preocupado por mi entorno. Sus cejas se levantaron. Nook Kun, ¿tenías la intención de dejar que la chica se fuera sola a casa por la noche? De ninguna manera. Por supuesto que te acompañaré a tu casa. Está bien, te lo dejo a ti. Yaquicio mostró su habitual sonrisa. Entonces, ella levantó su mano hacia mí. He considerado cinco respuestas a su gesto. Después de eso, levanté la mano temblando, al igual que ella. Bueno, iré y pondré fin a esto. Como si se impacientara, Yaquicio me chocó los cinco enérgicamente. A continuación, salió corriendo y saltó por la puerta trasera. Como era de esperar, esta tipa es una delincuente reincidente. Los terrenos de la escuela primaria iluminados por la luz de la luna eran mucho más pequeños de lo que recuerda Raymond. En ese entonces, cada rincón de la escuela estaba lleno de diversión. Para cuando la escuela se sintió un poco abarrotada, llegó el momento de la ceremonia de graduación. Raymond camina lentamente mientras acaricia el nostálgico equipo de juegos con la punta de sus dedos. Los paseos vacíos en la oscuridad tienen una indescriptible sensación de soledad. Si tan solo el sol saliera antes, pienso aturdida. Me pregunto si Mitsuki ya está aquí. Mirando a su alrededor, un chico alto está de pie, inquieto, frente a una caja de persiana blanca en la esquina del patio de recreo. En ese momento, su visión se vuelve borrosa. Raymond respiró hondo. Reprimió su impulso de correr hacia allí. Un paso a la vez, caminó hacia allí con determinación. Hasta que estuvo frente a él, Raymond no se dio cuenta de que nunca había pensado en sus primeras líneas. Se preguntó con qué tipo de expresión debería mirarlo. De pie frente a Mitsuki, Raymond le está dando una sonrisa muy vaga. Gracias por venir, Mitsuki. No, el placer es mío. Esta es una voz a la que estaba acostumbrada antes de que Mitsuki entrara en la pubertad. La expresión fuertemente confundida de Mitsuki hizo que Raymond se relajara. Mitsuki es igual que ella. Tampoco consideró cómo debería enfrentarla antes de venir aquí. Es nostálgico este lugar. No, han pasado cuatro años. Raymond se dio la vuelta sin dudarlo. Dio un paso adelante para indicarle a Mitsuki que la siguiera. Después de un momento, Mitsuki caminó junto a ella. Yo no he estado aquí desde la graduación, así que han pasado cuatro años. Yo también. Aunque lloré mucho durante la ceremonia de graduación, la escuela está muy cerca de casa, por lo que puede venir aquí cuando quiera. A pesar de esto, Raymond nunca visitó este lugar hasta ahora. Raymond corrió hacia el equipo del patio de recreo que parecía una mezcla de un juego de gimnasia y un tobogán. Mitsuki negó con la cabeza a Raymond, quien de repente levantó la mirada. Es oscuro y peligroso, así que no te subas a él. No lo haré, ya no soy un niña. Tal vez su intención está expuesta, pero Raymond hizo un puchero como un niño cuyos malvados planes han sido expuestos. Hace mucho tiempo que no me subo a los columpios. Creo que hice mi mejor esfuerzo para ver qué tan alto podía llegar, ¿verdad? Tú fuiste la única quien lo hizo, no fuiste tú el que se torció la pierna. Eso hice. Uba, yo también extraño este neumático. Raymond ya está montada en el neumático medio enterrado antes de que termine su oración. No hay ninguna regla con esta cosa también. Entonces, podía sentarse, saltar sobre él o entrar y salir cuando era pequeña. Lo que ella quisiera. Raymond cruzó neumático tras neumático con facilidad. Luego, se sentó en el último. ¿El neumático era así de pequeño? Siempre ha sido así, creo. Tal vez sea porque dejamos de jugarlo después de entrar a la escuela secundaria. Mitsuki dijo eso mientras se sentaba en el neumático junto al de ella. Una sonrisa apareció en el rostro de Raymond. Ella ya está feliz cuando pueden sentarse juntos. Quizás esta sea la última noche en la que los dos puedan estar solos así. Se quedaron en silencio por un momento. Hablamos por primera vez durante nuestro segundo año de escuela primaria, ¿verdad? Raymond habló con nostalgia. Mitsuki asintió en silencio. Mi primera impresión de Mitsuki no es muy buena, en realidad. Es porque siempre estabas leyendo durante los descansos. Pensé que eras un niño extraño. La confesión después de ocho años hizo que Mitsuki sonriera amargamente. En ese momento, quería terminar todos los libros durante el año académico. Había este extraño sentido del deber ardiendo a través de mí. Bueno, yo fui el primero en hablar contigo, ¿te acuerdas? Fue cuando te lastimaste la pierna, ¿verdad? En el otoño de su segundo año, Raymond saltó de los columpios y se lastimó la pierna. Aunque no era grave, tenía prohibido hacer deporte. Entonces, ella comenzó a jugar con Mitsuki mientras se leía. Aún no recuerdas. Por supuesto, después de todo, ser molestado por la acosadora en clase cuando estaba leyendo es un gran trauma en la vida de cualquiera. Es así como piensas de mí. No debería ser un hermoso recuerdo donde puedes leer hombro con hombro con una pobre niña herida. Te aburriste bastante rápido. Incluso tuve que explicarte el libro. Raymond se rió. El rígido rostro de Mitsuki se quebró y él también siguió su risa. Siempre me da sueño cuando leo, pero mientras Mitsuki me lo diga, puedo escucharlo. Sí, sin embargo, aún seguimos leyendo juntos incluso después de que mi pierna sanó. Desde entonces, Raymond siempre lee con Mitsuki hombro con hombro, usando excusas como la lluvia, el calor y el frío. Nunca pensé que me pedirían que explicara todos los libros de Harry Potter. Los labios de Mitsuki se curvaron ligeramente. Sus ojos se cerraron con nostalgia. No, yo debería ser el que se queja, ¿verdad? Las películas son completamente diferentes a los libros. Harry ni siquiera se casó con Gemmaía ni al final. Lo siento, no pensé que Raymond me creería. ¿X no me convierte en un idiota? Mitsuki se rió incontrolablemente. Raymond intenta responderle algo, pero aún así se ríe. Cansada de reír, Raymond se limpia los ojos. Extraño esos tiempos. Sí, ya han pasado ocho años. Hablarán hasta el amanecer si es posible. Es más como si ella realmente quisiera hacer eso. Sin embargo, en este momento, ella tiene la responsabilidad de hacer avanzar el reloj. Raymond se animó y comenzó a formular sus palabras. Cuando estaba en segundo año de secundaria, cuando dije que apuntaba a la preparatoria Tsubabuki, todos pensaron que era una broma y no lo tomaron en serio. ¿No crees que fueron crueles? Incluso Senza se rió e ignoró eso. Cualquiera pensaría eso con tus calificaciones en ese momento. Pero Mitsuki no lo hizo. Pero también pensé que era imposible. Oh, sí, ahora que lo recuerdo, aunque no te reíste de mí, dijiste que nunca podría tener éxito solo con el examen de ingreso. Raymond dirigió una mirada acusadora a Mitsuki. Además, querías que renunciara al examen y trataste de obtener una recomendación en su lugar. ¿No fuiste demasiado malo? Tu calificación estuvo muy por debajo del promedio. Después de todo, Tsubabuki es uno de los mejores de la prefectura. Entonces, lógicamente, no debería ser una elección basada en las calificaciones de Raymond. Si es así, entonces, ¿por qué aún así Mitsuki me ayudó? Eso es porque, si es un amigo quien me lo pide, no dudaría en echarle una mano. Amigo, Raymond no pudo evitar bajar la cabeza después de escuchar esa palabra. Ella y Mitsuki son amigos, ya sea en el pasado o en el presente. No sabía que Mitsuki iría tan lejos para ayudar a un amigo. Incluso me dijiste cómo obtener una promoción interna, ¿cómo supiste eso? Mitsuki no solo le enseñó cosas en los exámenes. Investigó cada tema y cómo cada maestro los calificaría. Gracias a eso, el puntaje de promoción interna, de Raymond fue lo suficientemente alto como para obtener una recomendación de Tsubabuki. Fingí hacer preguntas e hice todo lo posible para complacer a los maestros. Incluso probé la guía de admisión también. Pero no tenías que revisar los aniversarios de matrimonio y los cumpleaños de los maestros, ¿verdad? Pensé que debería hacer todo lo que pudiera. Sin embargo, te las arreglaste para estar en el puesto de elogios del Festival de Deportes de la Prefectura como el capitán del club de atletismo por ti misma. También fue Mitsuki quien le aconsejó que se postulara para presidencia del club de atletismo en su segundo año de escuela secundaria, en previsión de que la Prefectura Aichi se convirtiera en la sede del torneo entre escuelas secundarias. Además, Mitsuki es muy bueno estudiando. En el tercer año de la escuela secundaria, tus calificaciones siempre estuvieron entre las mejores. Sin embargo, es solo en la escuela secundaria. Estuve por debajo de la media en los simulacros de examen fuera de la escuela. Raymond y Mitsuki siguieron ayudándose mutuamente para el examen de ingreso en la segunda mitad de su vida en la escuela secundaria. Sin embargo, ella todavía iba a los clubes a pesar del examen inminente. Un extraño puede pensar que parece estar superando fácilmente un obstáculo tras otro. Sin embargo, solo ellos dos entienden el tiempo y los recuerdos que han acumulado. Raymond también está contenta, aunque no les dice a todos lo orgullosa que está. Pero, no lo entiendo, Raymond se inclina. Algo parece estar en su mente, que, no entiendo por qué Mitsuki me ayudó. A pesar de que también tuviste que lidiar con el examen, no hay forma de que hayas llegado tan lejos solo porque somos amigos, ¿verdad? Raymond está teniendo una rabieta. Mitsuki se puso rígido. Me dijiste por qué querías ir a Tsubabuki, ¿no? Raymond dijo que tu casa siempre ha producido eruditos y abogados. Dijiste que te avergonzaría si no te iba bien académicamente. No puedo creer que puedas recordar todo eso. No son solo mis padres. Una gran parte de mi familia está en buenas escuelas. Aunque papá y mamá me dijeron que no me preocupara demasiado por eso, sonaba como si me dijeran que me rindiera y dejara de tratar de actuar con calma. No se olvidó de esto también. Raymond murmuró y levantó la cabeza con fuerza como si hubiera tomado una decisión. Pero eso no es todo. El tono de Raymond no tiene precedentes. Mitsuki notó algo y enderezó su cuerpo. La verdad es que quería asistir a la misma escuela secundaria que Mitsuki. Mitsuki está siendo observado directamente. Mitsuki sin darse cuenta se olvidó de respirar y la miró fijamente a los ojos. Raymond, fui honesta. Mitsuki, sé honesto también. ¿Quieres que sea honesto? ¿Por qué llegaste tan lejos? Mitsuki probablemente sabía que ya no podía escapar. Jugueteó con los dedos. Luego, en un intento de evitar su mirada, miró al suelo. Es porque yo también quería estar en la misma escuela secundaria que Raymond. Mitsuki suspiró y continuó con voz profunda. Raymond está recibiendo gradualmente más atención después de ingresar a la preparatoria. Siempre eres elogiada en el festival deportivo de la escuela con una medalla tras otra. Muchas personas siempre te rodean. Después de respirar hondo, Mitsuki continuó como si reafirmara sus creencias. Para mí, Raymond es muy deslumbrante. Sentía que te alejabas cada vez más de mí. Entonces, me emocioné cuando viniste a mí en busca de ayuda. Así que me alegré mucho cuando me pediste ayuda en ese momento. También estaba muy emocionado de pensar que podía ir a la misma escuela secundaria que tú. Mitsuki trató de seguir hablando, pero no pudo expresarlo con palabras, abriendo y cerrando la boca varias veces. Y finalmente cerró la boca. No sabía que eso era lo que pensabas de mí. Raymond rompió casualmente la atmósfera silenciosa de nuevo. En ese momento, estaba lleno de energía simplemente porque estaba feliz. Yo mismo no entendía lo que estaba pensando en ese momento. Pero ahora, Mitsuki se tragó sus palabras. No puede ni debe decir la siguiente frase. Los dos ya lo saben. Entonces, Raymond habló. Lo diré por ti. Mitsuki inmediatamente levantó la cabeza. Su rostro está lleno de miedo. Raymond sonrió suavemente. Ella continuó con un tono aún más suave. Mitsuki, estabas enamorado de mí, ¿verdad? Silencio. Esa fue su respuesta. En este punto, la respuesta ya no importa. Mitsuki se calmó y habló. Todavía no entiendo. Chiyaya, en este punto, está confundido. Se preguntó si debería continuar. Está bien, continúa. Después de que comencé a salir con Chiyaya, poco a poco entendí mis sentimientos por ella y porque mi corazón se acelera cada vez que estoy con ella. Ha pasado menos de un año desde que se reunió con Asagumo Chiyaya. Pensé que esto es lo que se siente al amar a alguien. Sin embargo, la razón por la que puede darse cuenta de esto en tan poco tiempo es por todos los sentimientos que ha acumulado hasta este momento. Los sentimientos que tiene por Asagumo Chiyaya y los sentimientos que tiene por Raymond. Estoy realmente feliz. De hecho, estoy muy feliz. Raymond continuó con calma. Luego, miró a Mitsuki avergonzada. Pero yo, Raymond lo interrumpió como si quisiera aliviar sus preocupaciones. Ella continuó suavemente. Nada es más feliz que eso, ¿verdad? La persona que amo también me ama. Eso es todo lo que importa. Aunque no puede estar contigo. Raymond decidió esconder esas palabras en lo más profundo de su corazón. Este es el amor que se muere en el momento en que te das cuentas. Es por eso que Raymond le dio a Mitsuki una sonrisa floreciente. Deja no preguntarte esto. ¿Qué parte de Asagumo San te gusta? Bueno, ¿puedo decir eso? ¿Por qué no? Raymond se rió. Mitsuki luchó con sus palabras. Quiero conseguir un trabajo relacionado con los libros en el futuro. Ed Mitsuki quiere estar en un editorial o quiere ser un autor. Raymond dejó escapar una voz enloquecida ante el cometario inesperado de Mitsuki. Todavía es una idea y no está decidido en absoluto. Mitsuki miró su palma. No sé qué puedo hacer o qué quiero hacer específicamente, pero si voy a dedicarme a los libros, quiero ir a una universidad en Tokio y acumular todo lo que pueda en cuatro años. El perfil lateral de Mitsuki irradia madurez. Raymond estaba fascinada. Sin embargo, de repente tiene una pregunta. Aunque ella pregunta cómo se enamoró de Asagumo, Mitsuki está hablando de esto en su lugar. En otras palabras, ¿Asagumo San también quiere hacer lo mismo? Sí, Chiaya tiene el mismo sueño que yo. Es más como si ella fuera la que ayuda a consolidar mi vago sueño. Eso es asombroso. Ustedes dos ya están pensando en ello. Para mí, Raymond es la más asombrosa aquí. Por alguna razón, ella sintió como si le hubieran quitado algo pesado del pecho. Raymond levantó la cabeza y miró al cielo nocturno. Mitsuki también está mirando al cielo. Raymond señaló hacia arriba. Mire, ¿no es esa estrella realmente brillante? ¿Es esa la estrella del norte? La estrella del norte no está en esta dirección, ¿sabes? El brillante en este momento debería ser el triángulo de verano. Mira, las estrellas grandes forman un triángulo, ¿verdad? Hum, solo he encontrado uno. Es un poco rojo, ese es Marte. Mitsuki siguió la mirada de Raymond. Ah, asintiendo mientras hablaba. Eso es Antares, en la constelación de Scorpio. Ah, ese es Scorpio. Mientras miran hacia el mismo cielo, ella y Mitsuki miran estrellas diferentes. Sintiéndose sola, Raymond vuelve a pensar en Asagumo-chan. Ella comparte el mismo sueño que Mitsuki. Ellos también están en el mismo camino. Mitsuki, nunca dejes ir a Asagumo-san, ¿de acuerdo? Ella es insustituible para Mitsuki. Sí, el silencio envolvió a los dos una vez más. Ya notaron que habían dicho lo que necesitaban. Entonces, uno de ellos tiene que cerrar las cortinas. Raymond, es hora de volver, ¿verdad? Tal vez él piensa que debería ser el quien lo hiciera. Mitsuki se levantó rápidamente como si no quisiera pensar demasiado en nada. Me quedaré aquí por un poco más de tiempo. Quiero estar sola por un momento. ¿Estás segura? Raymond asintió. Se susurró a sí misma que estaría bien. No te preocupes. Después de un pequeño descanso, volveré a mi estado energético habitual. Han pasado 20 minutos desde que Yaquicio entró ilegalmente por la puerta trasera. Efectivamente, diré que fueron unos gatos. Miré la sombría puerta trasera después de pensar en una excusa. Incluso he pensado en una excusa por entrar ahí por si acaso. Digamos que un gatito entró corriendo a la escuela. Parece ser un gato de Carey. Llamémoslo Nyaruco. Nyaruco es un gato callejero. Ella es muy cautelosa con todos excepto conmigo. Le gusto cuando le doy de comer. Si ese es el caso, digamos que es una gata si se convierte en una chica gato. Mientras buscaba una imagen de gato para mi coartada en mi teléfono inteligente, una gran figura se paró frente a mí. Nyaaah. Nukumisu, ¿por qué estás aquí? La persona que me habla es Ayano. Salió de la escuela cuando estaba mirando fotos. Por eso no me fijé en él. Ah, bueno, voy a acompañar a alguien de vuelta a su casa. ¿A quién? A mí. De ninguna manera. No estoy mentalmente preparado para la repentina conversación. Entonces, me aclaré la garganta y expliqué todo desde el principio. Es demasiado tarde, así que tengo que acompañar a Yaquicio a su casa. Eché un vistazo al interior, sin rodear a Ayano. ¿Yaquicio todavía está adentro? Sí, ella dijo que quería estar sola. Ayano pareció haber visto a través de mi expresión preocupada y vacilante, y continuó con sus palabras en un tono amable. No te preocupes. He estado hablando con Raymond correctamente. Lo siento, pero te dejaré el resto a ti. La expresión de Ayano es tranquila. No puedo bajar la guardia por este tipo, pero confiaré en él al menos esta vez. No sé qué puedo hacer, pero la acompañaré a casa de todos modos. Ayano no se movió. Lo miré. Fuera coincidencia o no, nuestras miradas se cruzaron. Ya lo escuché de Chiaya. ¿Qué te gusta Yanamisán? Es una mentira, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto. Olvidé que había tal escenario. Ayano murmuró en voz baja después de mirarme a la cara durante un rato. Tú eres un buen chico. ¿Por qué crees eso? Por supuesto, hablo de este incidente. Un persona normal no irá tan lejos por un amigo, ¿verdad? ¿Quién es amigo de quién? Si estás hablando de Yaquicio, en realidad no somos amigos. ¿Por qué? No importa cómo lo mires, son amigos. No, piénsalo. Nunca hemos confirmado nuestra amistad. Además, Yaquicio me ve como un amigo. No hay consenso entre nosotros. Expliqué mi razonamiento rápidamente mientras recordaba lo que sucedió el último día del primer semestre. No fue hasta ese día que supe que ya era amigo de Yanami. Aunque eso fue un gran shock para mí, fue una buena experiencia. Como se esperaba de mí, no creo que sea necesario hacer una declaración para ser amigos. Ya veo. Me alegra escuchar eso. Quiero decir, lo que estoy tratando de decir es, ¿no sería realmente vergonzoso si alguien a quien consideras un amigo no te considerara un amigo? Nukumisu, estás pensando demasiado. Ayano planeaba ignorarlo con una risa, pero su rostro de repente se puso serio. No, tal vez Nukumisu tenga razón. Aunque nunca lo había considerado antes, sí. Alguien finalmente me entiende. Asentí con firmeza, ¿verdad? Es por eso que el proceso de confirmación es importante. Sé lo que quieres decir, pero todavía estás pensando demasiado en Raymond. Además, Nukumisu y yo no nos hicimos amigos incluso antes de que nos diéramos cuenta. ¿Somos amigos? Ayano se tambaleó ante las palabras involuntarias que dijo. En serio, estoy a punto de llorar. Espera, este tipo realmente cree que soy su amigo. Sin embargo, si es así, no odio a una persona entusiasta como él. Eto, no soy una persona talentosa, pero pediré más consejos en el futuro. Eso es todo. ¿Crees que esto es una propuesta de matrimonio? Ayano sonríe felizmente, haciéndome reír también. Yo fui el que se lo propuso la última vez. ¿Cómo han cambiado las tornas? Después de eso, noté que Yaquicio nos miraba estupefacta desde las rejas detrás de la puerta trasera. ¿Cómo pueden ustedes dos reírse tanto cuando me estoy hundiendo en la tristeza aquí? Yaquicio dijo eso de manera refrescante mientras saltaba sobre la barandilla con facilidad. Hablábamos de cosas de hombres, ¿verdad, Nukumisu? Ayano me empujó con el codo. Cuidadosamente lo empujé hacia atrás. Ah, bueno, supongo que está bien que una conversación entre amigos sea así. Fue un poco demasiado pretencioso. Ayano pone su brazo sobre mi hombro cuando estoy pensando en eso. Bien, Remon, asegúrate de que Nukumisu te envíe de regreso correctamente. Tú también, Mitsuki. Pero no llores porque tienes miedo de caminar de noche. Ayano planea regresar. Bueno, supongo que sí. Ayano ya tiene a Sagumo-san. Después de todo, no pueden estar solos todo el tiempo. Yaquicio vino a mi lado. Me palmeó la espalda como de costumbre. Gracias por la espera, Nukum. Regresemos. Ah, sí, claro. Respondí mientras observaba la partida de Ayano. Varios pensamientos pasan por mi cabeza, pero me atreví a ignorarlos. Decidí actuar antes de pensar. Yaquicio, por favor, espera un momento. Nukum, ¿qué pasa? Tomé el brazo de Ayano y lo llevé a un lugar donde Yaquicio no pudiera escuchar nuestra conversación. Oye, ¿qué pasa? Nukumisu, si este este es el final, ¿por qué no la lleva a su casa una última vez? Ayano probablemente entendió lo que quise decir. Su rostro se puso rígido. Ya ha terminado para nosotros dos. Me sentiré mal por Chiaya si algo vuelve a suceder. Tal vez tengas razón, pero tira todo eso a la basura en este momento que tiene de malo una cosita como esta. Pero Ayano y yo nos giramos hacia Yaquicio. Ella nos mira desde lejos con preocupación. Es solo un viaje a su casa que está mal con eso. Le dije a Chiaya que Remon y yo hablaríamos, pero esto contaría como engaño, ¿verdad? Ayano estaba pensando en mi broma con una cara seria, pero sonrió irónicamente como si hubiera perdido los estribos. Por favor, nunca le digas a Chiaya esto, ¿de acuerdo? Simplemente no hagas nada que no quieras que te digan. Empujé a Ayano hacia Yaquicio. Bueno, te lo dejo a ti, Ayano. Eh, espera, Nukum. Yaquicio, hay algo tengo que hacer en este momento. Ayano te acompañará a casa. Yaquicio inmediatamente se puso rígida. Ayano se rascó la cabeza. Caminó hacia Yaquicio mientras trataba de ocultar su vergüenza. Después de todo, ¿es peligroso por la noche Tajama acompañarte a tu casa? Yaquicio asintió obedientemente. Sí, asterisco observé como los dos desaparecían gradualmente. Ahora que lo pienso, Ayano no está usando el brazalete de Asagumosan hoy. Ayano, me pregunto qué tan denso es. Me encogí de hombros y dejé de pensar en ello. Es tarde ahora. ¿A quién le importa ser una chica mala por un momento? Si Asagumosan está aquí, definitivamente dirá, por supuesto, deberías acompañarla a casa. Mírala ahora. Incluso si eso no es cierto, no hay nada de malo en que Yaquicio y Ayano tengan un pequeño secreto como este. Pensé en eso mientras cruzaba la calle durante la noche de regreso a casa. Na, Mitsuki. ¿Qué? Te amo. Mitsuki. Ramon. Tú, ¿qué ocurre? No es nada. Gracias. Estoy feliz. Ramon. Jeje. Na, ¿puedo pedir algo ridículo? ¿Ridículo? Sí, ni siquiera puedes decírselo a Asagumosan. Esta es mi primera y última petición ridícula. El rostro de Mitsuki se refleja a través de las pupilas maranes claras de Ramon. Mitsuki asintió. Lo que ella quiere es un pequeño secreto entre los dos. Con eso, Ramon Yaquicio habló.